Esto va a pelear y a batallar cuando le toque. Es por eso que se dedican a prepararlo para que pueda librar la batalla y vencer en nombre de su ejército. Pues bueno, la vida es una gran batalla. Se lucha por vivir desde que eres concebido hasta nacer. Hasta nacer. Y cuando naces, la vida entera es una lucha por subsistir. Se lucha por crecer y por mantenerse en carrera. El corazón se llena de sueños y de razones para luchar todos los días. Y sin darnos cuenta, nuestra vida se nos convierte en una batalla constante. Cuando llegamos al Señor, nuestras luchas no se acaban. Algunos nos predicaban eso, ¿no? Te entregas al Señor y no va a haber más problemas. Algunos de nosotros escuchamos eso. Cuando te entregas tu vida a Cristo, no tendrás más problemas. Eso no es verdad. Cuando te entregas al Señor, los problemas continúan. Cuando te entregas tu vida a Dios, tus problemas continúan. Es más, siendo muy honestos, se intensifican. Y para ser honestos con ti, ellos se intensifican. Pero además de intensificarse la batalla, se intensifican las condiciones para vencer. Pero además de ser la batalla más intensa, las condiciones para superar también se intensifican. Cuando estás en el Señor, no solo se trata de vencer, sino de vencer con las normas de santidad que Dios exige. Entregarnos a Cristo nos quita una cantidad de posibilidades humanas para vencer. Porque hay formas de luchar que cualquier persona puede hacer, pero un hijo de Dios no puede hacerlo. Ya hemos aprendido que cristianismo es liderazgo. Dígale a la que está a su lado, tú eres un líder de Dios. Dile, dile, tú eres un líder de Dios. Tú y yo somos líderes de esta generación. Tú y yo somos los líderes espirituales de este mundo. Somos los líderes activos y encomendados por el reino para este tiempo. Y como líderes del reino, nos vamos a enfrentar a muchas adversidades del reino contrario. Y como líderes del reino de Dios, vamos a enfrentar muchas botas contra el reino opuesto. O sea, que lo entiendas o no lo entiendas, tienes que enfrentar a un adversario que es cruel. Un segundito, por aquí quedó, gracias. ¿Cuatro? Sí, perfecto. Les decía que dentro de nuestro liderazgo nos toca enfrentar un adversario. Un adversario que además tiene un ejército con él. Un ejército y un adversario que son crueles y despiadados para con los que quieren seguir a Jesús. Además, nos toca movernos en un mundo que es hostil y totalmente contrario a la naturaleza espiritual que hemos recibido. Ante ese panorama, lo que uno podría decir es, Señor, ayúdame. Guárdame. Sácame de aquí. Ven pronto por tu iglesia. Pero no fue eso lo que Jesús dijo. Lo que Jesús pidió no fue que nos sacaran de este medio. Le dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nos toca caminar cuidándonos que el mal no nos dañe. Como dice en inglés, squishy, o sea, librando todo tipo de obstáculos. Le toca a uno a verse hacerse más delgadito de los barrigoncitos que es para caber por los huecos que apenas se alcanza a pasar. Sometimes you have to stretch yourself so you can fit in between the little holes that you have so you don't get stock. Juan 17, 14 y 15. John 14, 14, no, John 17, 14, 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. I have given them your word and the world has hated them because they're not of the world, just as I am not of the world. Y entonces viene la frase de oración de Jesús al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Tú libras una batalla y la clave es guardarte del mal. You overcome a battle and the key here is to keep yourself from the evil one. Para que podamos vencer en esa batalla diaria. Dios establece forma de protección, sí, indudablemente. Dios trata de preservarnos. Dios trata de preservarnos. Pero lo más poderoso que hace Dios contigo y conmigo es que Él nos va a adiestrar adecuadamente para salir vencedores de las batallas diarias que tenemos que librar. No es un Dios que te esconde para que no te pase nada, sino que te prepara para exhibirte y enfrentarte en batalla. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículos 32 al 34. Diga a quien está a su lado, despierte, papito. Diga a quien está a su lado, despierte, papito. Aquí está como tenso, mucho frío hoy. Ok, tranquilos, que ya vi el weather y dicen que en unos cuatro meses comienza a bajar un poquito. No, 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 tranquilos, tranquilos, para la próxima semana va a estar como a menos cinco, así que vamos a estar mejor. Ok, Salmos 18, 32, 34. Salmos 18, 32, 34. Caminemos despacio por ese pasaje. Oiga lo que dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Tú tienes un destino profético que Dios te ha trazado. Dios quiere prepararte para que tú puedas vencer en todas las áreas de la vida. Dios quiere que tu destino profético se cumpla. Por eso tu fuerza, tu capacidad, viene directamente de Dios. Él debe ser la fuente de tu poder. Tú no puedes esperar que nadie más te ayude sino el Dios del cielo. Si en la tierra algo te ofrece ayuda, ten cuidado porque podrías pagarlo caro. Si entiendes eso, puedes entender cuando el salmista dice, alzo mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Así mismo Él dice, a quien tengo yo en los cielos si no a ti fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mientras tú no entiendas que tu poder, capacidad y fuerza solo viene del cielo, perderás tiempo en fuentes equivocadas. Ese poder particular que Dios quiere darte a ti. Es el que te puede mantener en el camino de la perfección. Y mientras te perfecciona, te prepara para la victoria. Dos palabras. Diga conmigo dos palabras. Diga perfecto, mi camino. Dígalo, perfecto, camino. Dios te perfecciona. Para que avances en el camino que te toca transitar. Todos queremos que Dios nos muestre el camino. Queremos que Dios nos abra las puertas para el camino. Queremos que Dios nos bendiga en el camino. Pero Dios dice, yo te hago perfecto para ese camino. Amamos más el camino que la perfección que Dios nos ofrece para poder transitarlo. Es por eso que una persona viene a una iglesia y se sienta y de acuerdo a lo que hay en su corazón, así recibe la palabra. Si está cargado de materialismo y de egoísmo, recibirá toda palabra que le muestre el camino. Todo lo que le muestre el camino a su éxito, a su gloria, al cumplimiento de su sueño, lo va a recibir con amor. Pero cuando Dios te toca el cuero para perfeccionarte, hay para. Pero cuando Dios nos toca en una manera de perfeccionarnos, entonces nos paramos. Muy lindo el pastor y todo, pero ahí sí no me gusta. Porque nadie quiere que lo perfeccione otro. Y si es religioso, dice, a mí la perfección es el Señor. Y si esa persona es religiosa, él diría, solo puedo ser perfecto por el Señor. O sea, la palabra, el empleo y todo te lo puede dar un hombre, pero la perfección no puede venir de Dios a través de un hombre. Eso sí no puede venir. Tu trabajo, tu bendición puede venir de un hombre, pero la perfección que Dios quiere hacer en tu vida no puede venir de un hombre. ¿Cómo te perfecciona Dios para que puedas ascender en ese camino de gloria? ¿Cómo te perfecciona Dios para que puedas ascender en ese camino de gloria? Versículo 33 Hablando de Dios, dice, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Versículo 33 dice, he makes my feet like feet of deer and sets me on high places. Las siervas son unos animalitos de patas muy flacas. The deer are animals with very thin legs. Pero tienen la capacidad de subir por montañas muy escarpadas. Pero tienen la capacidad de subir por montañas muy escarpadas. Y es curioso ver como siendo de patas tan flacas son muy firmes en las alturas. Y es interesante ver como tener tan pequeños y pequeños pies, tienen la capacidad de ascender. El perfeccionamiento de Dios para tu vida consiste en esto. El perfeccionamiento de Dios para tu vida consiste en esto. No en darte las piernas suficientes para poder sostener peso. No en darte las piernas suficientes para poder sostener peso. Lo que Dios quiere es usar tus piernas flacas, tu deficiencia para llevarte a la altura. El problema de Dios contigo no es porque tú no tengas capacidad, sino porque no te puedas mantener en estabilidad. El problema de Dios con ti no es porque no tienes las capacidades, sino porque no tienes la estabilidad. En tu camino hacia la gloria vas a encontrar circunstancias de oposición. Y sentirás que tu fuerza, tus piernas no te dan. Pero Dios se encargará de tomar esa debilidad y usarla para que tú te sostengas en la altura mirando al invisible. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Están como calladitos hoy, ¿no? ¿Qué será que piensas tú? El frío. ¿Será que ponemos a la calefacción o que se terminan sudando? Ponemos ejercicio, de pronto también funciona. Levante su mano y diga conmigo. Necesito ser adiestrado por Dios. Digo esta frase, necesito estar competente para lo que Dios me va a entregar. ¿Qué tal que Dios te entregue algo y tú no tengas la capacidad de soportarlo? Imagine if God gives something to you that you don't have the capacity to sustain it. Por eso Dios te quiere adiestrar. That's why God wants to train you. Versículo 34. Verse 34. Sigue hablando de Dios y dice, Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Note que aquí no habla de protección ni de preservación. El propósito de Dios es más agresivo con tu vida. Mientras tú estás pidiendo que Dios te meta debajo de las enaguas de Él, Él quiere adiestrarte para que salgas a pelear. Y aquí hay un principio que tú debes aprenderlo y no olvidarlo nunca. ¿Cuánto están listos para este principio? Nunca lo olvides. Escucha, el principio es este. Cuando tú seas atacado, Dios se ocupará de adiestrarte para salir a pelear. Pastor, pero la Biblia dice que Él es la roca donde yo me escondo. Esa roca te sirve de refugio y allí en el refugio te preparas para salir a pelear. La oposición en un Hijo de Dios genera un nuevo nivel de fuerza y capacidad. A tal punto que habla de tomar el arco de bronce, un arco imposible de doblar. Eso significa que Dios tiene armas letales para darte, pero tú no tienes la capacidad para obrar con ellas. Meaning that God has lethal weapons to give to you to fight, but you don't have the capacity to maneuver them. Cuando tú te sometes al adiestramiento de Dios, te dará una fuerza para manejar armas que comúnmente tú no podrías manejar. Dios tiene estrategias para adiestrarnos. Son estrategias que para ti pueden ser situaciones difíciles o contrarias. Pero a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Dios determina qué circunstancias de tu vida pueden servirte en el adiestramiento que Él desea darte. Voy a hacer esta pregunta. Fíjense la bien antes de responderla. ¿Cuántos quieren someterse al adiestramiento del Señor? ¿Cuántos quieren someterse al adiestramiento del Señor? Me gusta la manita que le entra así como, yo como que sí, como que... Escúchame. Me gusta David. David vence gigantes. Pero es, a pesar de vencer gigantes, Dios lo pone en un adiestramiento para darle el carácter para la posición donde lo quería colocar. Saúl tenía el mismo respaldo de Dios que David. Tenía más capacidad y habilidades que David. Él tenía más capacidad y habilidades que David. Dice la Biblia que Saúl sobrepasaba todos de hombros para arriba en el pueblo. La Biblia dice que Saúl era más grande en los espacios que todos los demás en la ciudad. Mientras que David era un muchacho pequeño, rubio y con pinta de bonito, pero no de valiente. ¿Qué es lo que marca la diferencia para que la historia diga que Saúl es desechado y David es la simiente donde viene Jesús? Que David fue sometido a un adiestramiento para que pudiese llegar donde Dios necesitaba un hombre. La diferencia es en el hecho de que David fue colocado bajo entrenamiento para que él pudiera ser lo que Dios necesitaba para ser. Escúchame. Y Dios hoy necesita hombres y mujeres para hacer obras poderosas en la tierra. Pero necesita gente que además de tener el deseo, se deje adiestrar para estar allá. Pero necesita, además de personas que tienen el deseo, personas que están dispuestos a ser entrenados para estar allí. Vamos a ver rápidamente algunas formas que Dios usa para adiestrarte y que tú todavía no sabes que es adiestramiento. Entonces hasta ahí dice, ¡ah, qué mala suerte la mía! Sin saber que lo que te está pasando es adiestramiento del cielo. Sometimes we say, what a bad luck I carry with me without you knowing that it's the way God is training you. ¡Señor, te has olvidado de mí! Señor, te has olvidado de mí. Te estoy adiestrando. No, te estoy entrenando. Diga que está a su lado, te están adiestrando. Dile, dile con cariño y de sonrír que te están adiestrando. Dile con amor, con amor, con amor, con riqueza, con riqueza, te están entrenando. Vamos con estas siete formas de adiestramiento que Dios suele usar con nosotros. Vamos, con el dedito, la primera. Diga conmigo, adiestrados con el no. Dígalo, dígalo, adiestrados con el no. Si hay una palabra que no forma, es la palabra no. Y los que somos padres deberíamos aprender de nuestro Padre Celestial. No hay una palabra que dé más formación a un niño que decirle no, con claridad y con justicia. Dios para adiestrarte muchas veces te va a decir no. Y escúchame esto, apréndetelo de una vez para que no pierdas tiempo y tengas falsas ilusiones. Cuando Dios dice no, es no. Puedes hacerle pataleta, puedes decir que te vas a suicidar. Él dijo no y es no. Si no me sale esto, me voy de la iglesia, no puedo seguir más. El Evangelio es demasiado duro para mí. Dios sigue diciendo no. Pero ¿por qué Dios a un hijo al que ama le dice no? Por la misma razón que un padre a un hijo que ama también le dice no a lo que cree que puede ser peligroso para él. Cuando Dios te dice no, está tratando de desarrollar áreas de tu carácter. Cuando Dios te dice no a ti, Él está tratando de desarrollar áreas de tu carácter. Áreas que jamás podrán ser formadas por el sí. Áreas que nunca podrán ser formadas por el sí. Si Dios te llega a decir sí en esas áreas, te hace un hijo malcriado. Lo que tú recibirías como una bendición sería una maldición para ti. Y escucha este principio que quiero que lo aprendas también. No todo en la vida se resuelve obteniendo lo que tú crees que necesitas. No todo en la vida se resuelve por obtener lo que crees que necesitas. Tú no siempre tienes la respuesta a tus necesidades y el consejo tuyo no siempre es el más sabio. Hay muchas cosas y ocasiones donde Dios va a decirte no. Diga conmigo no. Cuando Dios dice no, no solo te está previniendo de algo que te daña. Sino que te está dejando claro que Él no entra a negociar con sus hijos. Él solo determina lo que es correcto. Dígame que está a su lado no. Tell the person next to you. Debe una pregunta, ¿a cuánto aquí Dios le ha dicho no? Yo puedo contar la otra parte de la historia. Yo puedo contar la parte cuando Dios a mí me ha dicho no. Y yo presiono y obligo el sí. Busco el plan B para obtener lo que quiero. Y después vuelvo donde Dios para decirle gracias, yo sé que tú me lo has dado, tú eres bueno. Y siento a Dios haciendo mi marqueta desde el cielo que me dice, yo no fui yo. Y entonces me queda como una sensación de convencer a Dios que me ayude. De todas maneras, gracias Padre. Y siento que el ángel le dice a Dios, ¿qué va a pasar con ese personaje? Después con el tiempo. Aquello que recibí, del que tuve un sí cuando Dios había dicho no. That which I obtain, even though when God said no to me. Será la razón de lágrimas y angustias. Will be the reason of tears and anguish in my heart. Dígame que está a su lado cuando te dicen no. Tell the person next to you, when God says no. Te están cuidando. He's taking care of you. Te están adiestrando. He's shaping you. Usted sabe el efecto que produce en un niño que le digan a todos sí. You know, do you know the effect of a child when everything he asks you to, you say yes? ¿Ha visto ustedes son niños groseros en la puerta de un supermercado o de un mall? Have you seen those kids in the door of a supermarket or a mall? Tiran patadas entre todos. He visto niños hasta tirándole a la mamá. Y la madre dice, pero usted y yo, ¿por qué salió así? And the parents say, I don't know why he's like that. No, él salió, pero no salió así. Lo volvió usted así. He came out, but he wasn't like that. You made him turn like that. ¿Cómo lo volvió así? How did he turn that way? Le dijo sí, siempre. You said yes all the time. Y no supo decirle no cuando tenía que decirle no. And you didn't know when to say no when it was the right time to say no. Y desde muy pequeñitos comienza esa carne a pedir el sí. And from the time they're very little, they start to want to get the yes from you. Ese chicorito que anda por ahí cada rato, quiere que lo cargue cuando él dice. That little one over there, he wants me to carry him whenever he wants to. Que lo pase para la cama a la hora que él quiere. He wants me to bring him to our bed whenever he wants to. Y a veces me lleno de ternura y le digo sí. And sometimes I'm full of love and I say yes. Pero a veces me toca decirle no, aunque yo quiera decirle sí. But sometimes I have to say no to him, even though I would rather him. I would rather to say yes. Si no le dijera no, tendría un hijo durmiendo conmigo todas las noches y sin dejarme descansar. Yo que madrugo tanto. If I say yes to him all the time, I will have someone sleeping with me, not letting me sleep, even though when I have very little sleep. Así que cuando Dios te diga no, recibelo con amor. So when God says no to you, receive him more love. Algo más. Cuando Dios te dice no. Something else. When God says no to you. Es porque él tiene un sí que supera lo que tú estás esperando. Es porque un aplauso al Señor. Algo más grande tiene el para ti. Algo más grande tiene el para ti. Estamos hablando de las formas que Dios tiene para adiestrarnos. We're talking about the ways in which God uses to train us. Con el dedito diga dos. Say with me number two. Tú y yo somos adiestrados por medio del hombre. Dios suele poner a nuestro lado personas que sirvan para nuestro adiestramiento. God uses people that will be good for our training. Algunos nos adiestran con lo que saben. Some train us or help us being trained with what they know. Y a otros Dios les permite desbordar su mal carácter sobre nosotros para formar áreas que Dios necesita formar. And some others are used by God even though with their bad temper to shape and ask whatever he wants to shape. Dios suele rodearte de personas que aunque estén llenos de errores, Dios los usa como instrumento de formación. God is used to using people that surround us with full of mistakes, but that they're still useful for performing of your character. Ese vecino que no te lo puedes aguantar ni un instante. Ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Esa suegra que vive tan cerca respirándote en el oído. ¿Sabes por qué no te gusta? Dios te la puso al lado. Te puso esa persona al lado. Para sacar a flote la realidad de lo que eres dentro de ti. Tú te has empeñado en rodearte de las personas que te blindan de lo que eres por dentro. Tú te has empeñado en rodearte de las personas que te blindan de lo que eres por dentro. Tú siempre te gusta estar surrounded por las personas que brindan lo que no tienes en el interior. Pero Dios te pone las piezas establecidas por el cielo para que frote y salga aquello que llevas adentro. Papi, pero es que esa persona viene del mismo infierno. Es el mismo diablo quien la pone a mi lado. Papi, creo que esa persona viene de la maldita de la maldita. Es el diablo mismo que le pone adentro a ti. Yo no ignoro que el diablo a veces es usado por Dios para hacer el trabajo sucio. El diablo ofrece sus elementos y Dios decide usarlos. El diablo ofrece sus elementos y Dios decide cuándo usarlo o no. Porque lo que el diablo tiene como un instrumento de destrucción, Dios lo puede usar como una herramienta de formación. ¿Quién oyó eso? Dios está usando esa persona que te fatiga. Con ese fastidio te está formando. Con ese acoso te está puliendo. Te está desarrollando carácter. Te está haciendo más dependiente de Dios y no de los hombres que están a tu lado. Tú quieres que Dios te rodee de gente importante. ¿Primero Dios te va a rodear de gente imposible de aguantar? Para formar el carácter que pueda lidiar con los importantes que Dios va a poner a tu lado. Ahora, tú puedes ser el instrumento de Dios para lidiar con tu hermano. Pero pídele a Dios que te quite de esa posición. Es mejor que un hijo del diablo haga el trabajo sucio y no tú por incauto. Es mejor que un hijo del diablo haga el trabajo sucio y no tú por incauto. Tú necesitas entender la gente que te rodea. No mires al hombre. Mira los procesos de Dios. Mira cómo Dios está haciendo un trabajo de adiestrarte. Escúchame, si tú no eres capaz de soportar a esa persona fatigante a tu lado. ¿Cómo Dios podrá soportarte a ti que lo fatigas más? Necesitamos entender este principio. Dios no siempre te rodea de las personas que tú quieres tener a tu lado. Pero siempre te rodea de las personas que Él necesita para formarte a ti. Pastor, ¿entonces qué hago? Si él viene del diablo, yo le podría pegar un puño. Pero si viene de Dios, ¿qué hago? Siga las enseñanzas de su maestro. Orad por vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. Cuando tú tomas a esa persona y la bendices ascuas de fuego a montonas sobre ella. Ascuas de fuego. Montones de fuego pones sobre ella. Escucha, esa persona fue puesta a razón de tu formación. Pero cuando tú le bendices a esa persona el objetivo de Dios se torna en esa persona y no en ti. Cuando tú eres capaz de bendecir a los que te fastidian estás listo para que Dios te los quite del camino. Cuando tú eres capaz de bendecir a los que te anunan, estás listo para que Dios los quiten de tu camino. No se trata de tener la fuerza para aniquilarlos. Se trata de poder amarlos para que Dios los quite de tu camino. No es sobre tener la fuerza para matarlos y salir de ellos. Es sobre amarlos para que Dios pueda cuidarlos en tu behalf. En el diálogo entre Dios y el ángel como siempre se los pinto. En ese diálogo entre Dios y el ángel como siempre lo hablo. El ángel le dice a Dios mira lo que le pusiste al lado lo tiene fatigado. No lo hagas ni respirar. El ángel le dice y Dios le dice estoy formando a mi hijo a través de ese instrumento. Y Dios está diciendo yo estoy formando a mi hijo o a mi hija por ese instrumento. Un día Dios ve que te levantas y bendices a esa persona. Le das el regalo que no le has dado a tu amigo más cercano. Lo amas como un ejercicio espiritual de responsabilidad. Y entonces Dios le dice al ángel quítalo del camino que ya no sirve. Ya para qué se lo tengo ahí. Porque ya tú aprendiste la lección. Dígale que está a su lado así, así. Nos están adiestrando. Dígale que está a su lado dígale ¿será que tú eres un instrumento para mi adiestramiento? Dígale you never know. You never know. Dígale You never know. Tercero Dios quiere adiestrarnos. El tercer mecanismo es que somos adiestrados en la espera. A nadie le gusta esperar. No one likes to wait. El único que espera con agrado es un enamorado al que no le llega la novia. The only one that likes to wait is that man in love that is waiting for his bride. Y espera con la esperanza de que llegue. And he's waiting with the hope that it will arrive. Pero a nadie le gusta esperar. But no one likes to wait. Mucho más en un mundo como en el que vivimos donde todo es rápido. Even less in a world like the one we live in where everything has to be fast. Comidas rápidas. Fast food. Amores rápidos. Matrimonios rápidos. Hijos rápidos. Divorcios rápidos. Iglesias rápidas. Ministerios rápidos. Y Dios dice detente ahí. Espérate si sigo a tu ritmo serás un malcriado. Necesito adiestrarte. Hay cosas que tienes que aprender a esperarlas. Hay procesos que requieren de semillas que se siembran se cultivan y se cuidan hasta que venga el tiempo del fruto. Muchas veces nos acercamos a Dios y le pedimos. Recibimos confirmación en el corazón de que esa es la voluntad de Dios. Nos llenamos de fe y comenzamos a esperar. Pasan los días y no solamente no se ve el milagro sino que la circunstancia parece más difícil cada vez. ¿Por qué pasa eso? Porque mientras tú estás esperando la esperanza es una semilla que produce un fruto. La esperanza es una semilla que produce como fruto la fe. Mientras tú estás esperando para ver un milagro tu espera está generando una fe necesaria para que lo que vengas venga completo y cargado con el poder del cielo. En la espera crece tu fe y crece mientras tu carácter es madurado. En la espera tu alma va llegando al punto óptimo que le permita manejar la bendición que está esperando. Dios nos adiestra en la espera para que tengamos el poder de manejar la bendición. Si no esperamos la bendición no viene y si viene a destiempo ella te manejará hasta que te destruya pastor pero como algo que viene de Dios me va a destruir porque usted es demasiado acelerado jaló demasiado y le llegó pero no tiene dónde ponerla su alma es demasiado pequeña para soportar lo que Dios te está dando y después veremos una bendición metida en un vaso de barro que no la soporta es por eso que Dios nos pone a esperar la Biblia dice que hay un tiempo para todo ni a usted ni a mí nos gusta esperar no quisiera ver los frutos de Dios rápido mucho más cuando uno ve el sembrado del de al lado y uno ve que a él si le crece rápido nos pasa lo de Asaf porque Asaf decía ¿por qué esto es malo si les prospera todo? ¿por qué para una persona mala es tan fácil hacer las cosas bien? digo bien en cuanto a productividad ¿y por qué para uno que lo quiere hacer como Dios dice es tan difícil porque lo de él es para perdición y lo tuyo para gloria de Dios La espera siempre genera paciencia Cuando tú tienes un nivel de paciencia el nivel de paciencia va a determinar la dimensión de tu milagro y ya te lo explico Tu oras por un milagro y no llega y te vas desesperando Tú sabes que en el desespero puedes cometer un error Puedes abandonar la carrera Puedes traicionar los principios divinos Puedes optar por otro camino De tal forma que mientras estás esperando se te está formando el nivel de fe para el nivel de tu milagro Y como alguna vez les decía a usted le ha pasado lo que a mí también me ha pasado ¿A cuánto les ha pasado llegar al momento que uno dice Señor ya no aguanto más No aguanto más Haz algo Señor Y uno está esperando que algo sea el milagro cayó Y Dios hace una cosa que uno no quiere Y es que toma nuestra alma fatigada y le da más capacidad de esperar Uno esperando la tierra prometida y le sale con un vasito de jugo una sombrita y después de que lo tome se sigue caminando y sigue esperando Escúchame si tú estás esperando algo que aún no llega Dios te está diestrando y lo que vas a recibir es más grande que lo que tú puedes imaginar No es lo mismo recibir una comida de un drive through en el McDonald's que sentarse en un restaurante a que te la preparen con toda la técnica necesaria pero el sabor es diferente si Dios está demorando es porque está cocinando para ti el mejor de los platos confía en Él confía en Él cuarto somos adiestrados por Dios en el fracaso y en sus consecuencias escúchame no estamos exentos de fracasar y cada fracaso traerá consecuencias porque llegan los fracasos a la vida de un creyente generalmente porque nuestra obstinación cierra nuestro oído a la voz de Dios Dios se te para y te dice no lo hagas te da muestras y ante toda voz divina tú tienes una excusa para seguir en tu obstinación cuando tú no quieres oír el burro que Dios te pone en el camino ¿se acuerdan de Balán? con su burro si hay algo cruel es que Dios le ponga un burro a uno al frente ¿a qué se refiere usted? ¿a qué se refiere usted? a que usted quiere hacer lo que le da la gana y Dios le pone a alguien más torpe que usted y por la boca de ese torpe salen las mismas palabras que el Espíritu te está diciendo en la intimidad Dios está esperando que un burro te haga reaccionar y tú prefieres pensar que la voz que tienes adentro es la de un burro igual que te está hablando y es el Espíritu quien te habla cuando el burro te habla y tú no entiendes lo que Dios te dice Dios se quitará te dejará pasar con la elegancia de tu sabiduría y te dejará seguir hacia tu destino de fracaso lo que va a hacer Dios es correr al final del camino para recoger de lo que quede de ti habrá salido más burro tú que el mismo burro que le queda a Dios usar tus torpezas para que aprendas a hacer lo que no hiciste cuando Dios te lo dijo que lo hicieras y vendrá un fracaso y vendrán sus consecuencias y Dios la va usar no para decirte bruto burro sino para tratar de sacar el burro que hay en ti cambiarlo por un hombre que aprenda a oír a Dios va a nuestros fracasos va usar sus consecuencias por momentos nos sentiremos como si no fuéramos hijos de Dios Señor me has abandonado Señor por qué no vienes a mi ayuda porque si yo digo ayudarte yo sería igual de burro que tú tengo que esperar a que tu alma experimente el resultado de tu torpeza y te esperaré cuando entiendas que tú eres más burro que el burro que te puse y entonces te recogeré porque lo más importante que tengo de ti no es lo que tú logras hacer dice Dios sino que lo más importante es que tú puedas aprender quién soy yo cuando te hablo no hay un camino que puedas superar el camino que Dios ha trazado para tu vida uno siempre dice yo como hago para saber que es la voluntad de Dios si hay alguien cruel para decirle su voluntad de Dios comienza a martillarle de mil formas Dios comienza a y comienza a decírtelo y tú a sacar la excusa pero Él sigue claro con su voluntad ahora si tú has fracasado alguna vez Jesús te sigue amando y te va a diestrar a través de ese fracaso el objetivo de Dios no es cobrarte la torpeza que tuviste Dios lo que quiere es adiestrarte para que nunca vuelvas a cometer ese error Dios es un Dios misericordioso Él quiere prepararnos para bendecirnos y te prepara a través del fracaso y las consecuencias que vienen pero Dios no puede quitar las consecuencias Dios todo lo puede yo he visto gente a quien Dios le ha quitado todas las consecuencias yo he visto eso pero esa es la excepción yo siempre cuento la historia de mi vida cuando yo estaba en la droga yo vi gente que se entregó a Jesús y después de orar nunca más tuvieron deseos de droga yo no yo seguía queriendo droga mi cuerpo lo pedía y mi alma también y era pastor y todavía sentí olor a droga y se me conmovía algo adentro con eso Dios demostró que un alma como la mía necesitaba un proceso de tener consecuencias para poder cambiar el alma que tenía dentro de mí cuando el niño tira las cosas en la casa uno se las quiere recoger es más rápido menos traumático que uno diciéndole al niño recoja eso como es que dicen ahora que le dicen en inglés en la casa y el peladito tira más cosas y uno está de afán pero toca parar invertir tiempo si él no aprende que lo que está haciendo mal lo tiene que corregir tendría un muchacho haciendo mugre todos los días en mi casa Dios te va a ayudar te va a dar la forma de superar tus fracasos pero los va a usar para adiestrarte quinto diga conmigo adiestrados no dígalo adiestrados están como con miedo que más me van a poner ahí diga adiestrados en la zaranda del enemigo se acuerdan ustedes de las palabras de Jesús a Pedro Pedro Satanás te ha pedido para zarandearos y yo he rogado que no te falte la fe Pedro cuando Pedro fue pedido por el diablo pudo ser guardado y escondido por Dios pero Pedro había manifestado la soberbia de creer que él solo podía serle fiel a Jesús Pedro se creía más espiritual que los demás tal vez todos estos te pueden negar yo nunca Pedro se vio atado por los dichos de su boca y necesitaba una experiencia que lo cambiara para siempre entonces el diablo se presentó y le dijo al padre préstame a ese pescador él con su boca ha dicho que aguanta y soporta lo que sea por Jesús y el padre va donde Jesús y le dice Satanás me pidió a Pedro prepáralo prepáralo y entonces Jesús le dijo al padre voy a rogar que no le falte la fe al pescador este ya ustedes saben lo que pasó vino la negación y la gran caída de Pedro porque Dios permitió esas arandas sobre Pedro para poder sacar a la luz la piedra que él quería ocultar con promesas de fidelidad tú y yo llevamos adentro piedras que deben ser remesidas hasta que salgan a flote Pedro con todas las piedras religiosas que había aprendido en tres años y medio quiso decir que tenía una fe sólida y fuerte pero cuando comenzaron a zarandearlo comenzó a caer todo lo que tenía y no servía y quien parecía una piedra fuerte terminó siendo apenas una arenilla que el viento se lleva Pedro no tuvo la fe necesaria para vencer la zaranda que el diablo le puso pero todos sabemos que ahí no terminó la historia de Pedro porque aunque la zaranda fue dura para él después del proceso había aprendido a callar a no tener más alto concepto de sí mismo que el que debía tener había sido adiestrado para guardar silencio y prepararse para sufrir por causa de su Señor 40 años después tuvo que ir a Roma y allí lo crucificaron cabeza abajo por Cristo nadie se lo pidió él dijo no soy digno de morir como mi maestro ¿cómo lo aprendió? había sido adiestrado en una zaranda para aprender que a Cristo no se le glorifica con palabras vacías sino con decisiones estrictas pastor yo no quiero que a mí me pase eso si no quieres zarandas cuida tu boca cuida tu boca las zarandas vienen a raíz de lo que tú dices si tú eres pequeño no hables como grande porque te van a zarandear como a grande mantén un bajo perfil para que Dios se compadezca de ti y no trates de demostrar ser lo que no eres porque el diablo será un instrumento de zaranda para ti sexto mecanismo de adiestramiento uno que es demasiado cruel y triste diga conmigo adiestrados en el silencio no yo no le dije que hicieran silencio sino que dijeran adiestrados en el silencio nada más desconcertante y decepcionante que buscar a Dios y uno sentir que Él ni se inmuta oras ayunas hasta trata de condicionar a tu alma con gestos y todo aleluya santo santo y no pasa nada Él no está ahí parece que Dios ni se enterara de que tú existes con tus problemas parece que Dios no estuviera interesado en ti para nada la pregunta es ¿por qué Dios guarda silencio cuando le buscamos compasión? existen muchas razones pero generalmente el silencio de Dios es un mecanismo que Él usa para formar fe y carácter hay momentos en que tú le pides y Él actúa tú lo sientes un corrientazo lenguas lloras hasta mocos vienen de todo pero hay otras veces que nada pasa tú tratas de llorar y nada o no te sale nada seco y no te sale nada sabes cuando Dios guarda silencio contigo es porque te está enseñando a confiar en la palabra y no en tus sensaciones escucha esto cuando Dios guarda silencio es porque te está diciendo te basta la palabra que te dije no tengo por qué decirte una nueva Señor confírmame 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 que hay ocasiones en que Dios confirma sí pero llega un momento en que no sigue tratándote como a un niño mimado vas a creer o no vas a creer yo recuerdo cuando yo empecé el ministerio cada ocho días le pedía de una confirmación si tú me has llamado respáldame ahora que me toca subirme a eso para mí era pánico yo sufría Señor respáldame confírmame que me has llamado confírmame que esto no es una calentura mía que tú sí me llamaste me subía yo con ese pavor y ese terror y predicaba unos mensajes yo bien bien muchacho no sabía nada la gente decía ¡qué palabra! yo me bajaba como de una nube gracias Padre Santo pero un día no fue así Señor respáldame si me has llamado yo sentí que el Espíritu me dijo si usted no cree que no le llama pues no se suba me tocó subirme sin sentir un ápice de fe de gloria de gloria y prediqué un mensaje que sólo le gustaba seguramente a los sordos que no lo pudieron oír y me bajé destruido y esperando que Dios me consolara y me diera una muestra Señor dame una confirmación de que todavía sirvo a partir de ahí Dios nunca me volvió a confirmar nada si usted no cree que lo he llamado pues no vaya a partir de ahí nunca más he necesitado de un estado de ánimo tengo una fe puesta en mi Dios sé que Él me va a respaldar en el silencio Dios quiere que tú confíes en lo que Él te ha dicho y segundo en el silencio Dios te enseña a que confíes en su carácter amoroso aunque no lo sientas así ¿cuánto han sentido alguna vez que Dios no los ama? y uno siente que uno dice Señor te amo y uno siente la patada atrás ¿qué pasó ahí? Dios no te está dando patadas pero Dios está permitiendo que todo sea contrario porque tiene que llegar un momento en que tú madures y sepas quien es Dios sin importar lo que te venga para que pueda decir como Job aunque Él me matare en Él esperaré y vamos con el último adiestramiento no es tan menos cruel que los otros somos adiestrados por Dios en el dolor el dolor es parte de la vida todos sabemos que Dios nos hizo con capacidad de sentir dolor y aunque el pecado incrementó el dolor en la raza humana Dios fue quien creó el dolor como un mecanismo de protección ¿qué pasaría si usted le mete el dedo a la estufa y usted no siente dolor? se le quema hasta la casa pero cuando usted toca y le duele inmediatamente el dolor te dice que hay un peligro Dios suele usar el dolor en tu vida como un mecanismo de alerta como un mecanismo de formación como una sensibilidad que te recuerda a lo frágil que tú eres es por eso que Dios muchas veces nos evita el dolor pero en otras ocasiones no lo hace permite que el dolor venga sabe que es lo más tremendo que uno sufre el dolor y se siente amado por él porque el amor de Dios es más grande que la paz que el hombre puede sentir el mismo Dios que genera paz y gozo revela áreas de su personalidad a través del dolor áreas que no se conocen en la paz y en el gozo se conocen en medio del dolor las personas que no han atravesado por dolor son personas que no son confiables espiritualmente hay áreas de Dios que sólo las podemos conocer en el dolor el dolor que puedas estar sintiendo Dios lo usa para adiestrarte han visto ustedes las personas que han sufrido y han sanado el dolor cuando una persona no ha sufrido y tiene un problema se agarra la cabeza este problema no va a destruir esto no va a matar esto no tiene salida y usted viene y le cuenta a esa viejita que ha pasado por la vida padeciendo no está dificultando no puedo con ella y la viejita te mira con calma la calma del que ya ha sufrido y ha pasado y te mira y te dice tranquilo esto va a pasar esto no es tan grave como lo ves porque el dolor te capacita para entender al que sufre Dios está buscando líderes líderes que puedan ser adiestrados para la batalla líderes que puedan ser adiestrados para la batalla cuántos aquí son líderes de Dios tú y yo como líderes de Dios siempre estaremos sujetos a luchas estamos sujetos a sufrir asegúrate que tu dolor no lo provoques tú sino que sea usado por Dios en las circunstancias de la vida sí porque alguno va a decir no yo voy a hacer esto aunque me duela porque Dios lo va a usar bueno usted hay que echarle fuera a los demonios o llevarlo a un psiquiatra usted está enfermo se llama masoquismo a la persona que le gusta sufrir uno no quiere sufrir uno no quiere sufrir muchas dificultades en tu vida podrán ser evitadas otras no usted me está entendiendo lo que otros no pero Dios te quiere preparar para superarlas Dios adiestra tus manos para la batalla escúchame muchas de las circunstancias por las que tú estás atravesando muchas de las circunstancias por las que tendrás que atravesar muchas de las circunstancias que atravesaste en el pasado muchas se deben a un plan de capacitación del cielo para ti son un plan de adiestramiento diseñado por Dios para formarte ese adiestramiento sacará de ti el más alto potencial y un día sin darte cuenta podrás tomar el arco de bronce y usarlo cuando antes no tenías la fuerza ni para cargarlo Dios requiere adiestrarnos para ser unos vencedores y más que vencedores ¿cuántos quieren aceptar ese adiestramiento divino? es la única forma de que Dios te pueda poner en alto Dios necesita prepararte te está preparando no es que Él no te ame es que Él te quiere usar pero necesita capacitarte ¿cuántos desean decirle Señor ayúdame? colócate de pie levanta tu mano y quiero que hagamos un saludo